Buenos días. Seguramente la lectura de los textos planificados para el parcial pudieron advertir que todos en realidad tienen una interrelación que podemos ver en conjunto todos los temas planeados. Porque sobre todo en el último texto de Ferraglioli se puede advertir una visión crítica de las cuestiones así como están sucediendo. Nosotros empezamos con la teoría crítica y la teoría jurídica crítica como una manera distinta de ver el derecho liberal imperante en nuestras sociedades. De manera que hablamos de la escuela de Frankfurt, de sus consideraciones como un movimiento neomarxista. Por ende, sí o sí vamos a hablar de las vicisitudes y las diferencias que existen entre una clase dominante, que es la que impone el derecho, a su vez la política y las relaciones económicas, y una clase dominada que hemos visto que aún no ha sucedido, no ha revolucionado las cosas como proponía Marx. En su teoría que ustedes la vieron bien con el doctor Isa. Ahora, cuando hablamos de teoría crítica, estamos pensando en un aporte de instrumental pedagógico que permita a los agentes sociales relevar que hay otras formas, que hay otras maneras de concebir el mundo. Es una toma de conciencia en sí, es una descosificación del ser humano. Que tiene su paralelismo justamente con la teoría jurídica crítica. ¿Qué implica la teoría jurídica crítica? Que se puede modificar ese estatus quo, ese derecho liberal, por otras formas de prácticas jurídicas. Lo que aporta la teoría jurídica crítica es una formulación teórico-práctica que permite un ejercicio reflexivo para encontrar otras maneras de resolución de los conflictos. Las discusiones en torno a la teoría crítica y demás son claras en el texto, así que no me voy a detener en ello, pero la idea es que ustedes puedan encontrarle una relación entre lo que aprenden los viernes con el doctor Isa y los tres autores clásicos que cuenta con estos temas de los lunes. La relación en particular que van a encontrar con la teoría crítica es que podemos considerar a Marx como uno de los primeros críticos de este tipo de situaciones que estamos observando o advirtiendo. La crítica es una manera de desarrollar el pensamiento relevando que hay otras maneras, otras prácticas, otras necesidades sociales que deben ser solventadas, solventadas y que el statu quo imperante en las sociedades no responde a estas nuevas necesidades. Es un poco también lo que plantea Sousa Santos con las epistemologías del sur. Han surgido nuevos conflictos, han surgido nuevos problemas, entre ellos los problemas ambientales, temas de derechos humanos y demás, que exigen una nueva visión, una nueva mirada, en particular de las normatividades de las sociedades. De Sousa Santos me interesa que conozcan las cuatro áreas de interés que él plantea en su texto, sin mayores especificaciones técnicas. De lo que se trata de saber es que Sousa Santos propone una nueva mirada crítica, que no es parte de la escuela de Frankfurt, que no es parte de esa teoría crítica, sino que es una nueva mirada, porque justamente lo que critica a la escuela de Frankfurt es que se quedaron en la teoría sin ir más allá, sin meterse en el barro, como lo diríamos de forma llana. De hecho, él siempre habla de que están en el castillo de cristal. Él por eso propone una renovación total a través de las epistemologías del sur. En relación con eso, en relación con la teoría crítica, en relación con Sousa Santos, nosotros vamos a relevar que hay ciertas minorías, particularmente vulnerables, que ven que sus derechos son sistemáticamente desconocidos. Una de esas minorías es las mujeres. Y ahí entra en juego el texto de Julieta Cano, con la intención de que se reconozca cuál es la situación de la mujer y el estudio de la perspectiva de género dentro del ambiente académico en el que ustedes y nosotras nos movemos. Y entonces interesan las conclusiones del texto de Julieta Cano, que entrevistó a distintas docentes de casas de estudio de distintas universidades. Y siempre el factor o el denominador común es que no hay un plan estratégico en las universidades y particularmente en las facultades de Derecho acerca de la enseñanza, par, me refiero a en todas y cada una de las asignaturas que componen la carrera, de la perspectiva de género o del derecho con perspectiva de género. Sino que dar estos contenidos o aplicar estos temas o proponer bibliografías dependen, la gran mayoría, de las propias docentes y de la llegada que tengan y de la recepción que tengan con aquella persona que sea titular de cátedra. Van a tener una mejor recepción, de acuerdo a las conclusiones de las autoras, si se trata de una titular de cátedra mujer. También mencionan que hay cátedras en las que directamente no se tienen en cuenta contenidos o a veces se incorporan bibliografías, pero sin darse ese material de estudio a los alumnos y alumnas. Podemos analizar desde el punto de vista de nuestra facultad las carencias que hay en cuanto a una paridad de género. Lo hemos mencionado infinidad de veces, en que en los cargos de poder de la facultad de Derecho no hay mujeres. Solo en la secretaría académica, que se supone que es una área prácticamente administrativa, entonces la mujer, como es buena secretaria, puede desarrollar fielmente esa función. Seguramente le encontrarán algunas otras disquisiciones al texto de Julieta Cano, pero lo que me interesa es que ustedes releven cuál es la situación de los contenidos en perspectiva de género en la facultad. Definitivamente no hay, podríamos decir, una aplicación de la ley Micaela que implica en los tres poderes del Estado, en sus distintos órdenes, nación, provincia y municipios, una preparación, una sensibilización en cuestiones de género como debería suceder en la facultad. Tanto desde el punto de vista de docentes, hombres y mujeres, como alumnos y alumnas. Ya no tenemos eso, menos tenemos una incorporación de las cuestiones de género en todas y cada una de las materias. Creo que es una cuenta pendiente, más allá de que las nuevas generaciones vienen más embudidas en el tema, y más allá de que hay movimientos de mujeres en la facultad, pero evidentemente falta mucho por hacer. El otro tema es la sociología jurídica penal. Y acá nosotros no nos vamos a detener en lo que es la dogmática penal, en lo que es la teoría de la pena, en lo que es la teoría de la acción y demás. Acá nosotros nos vamos a detener en las causas y consecuencias de las leyes penales en atención a su eficacia. Esto es, las leyes penales se cumplen o no se cumplen, si son acatadas o no son acatadas. ¿Y por qué no son acatadas? Generalmente la falta de acatamiento proviene porque las leyes no responden a serios estudios basados en la política criminal y las serias causas sociales y económicas que pueden derivar en el delito. Generalmente las leyes penales responden a un momento dado en el que para tranquilizar a la sociedad debemos modificar delitos, aumentar penas o bajar la edad de imputabilidad. Más o menos lo mismo que se propone ahora en determinadas líneas políticas que pretenden la diputación en el Congreso Nacional. O sea, no ha cambiado nada de lo que pasaba en las campañas a diputado del año 2009. Alic alicate, si ustedes recuerdan. Pero uno de los textos más interesantes que a mí me pareció que ustedes podían relevar o estudiar era el de Ferraioli, del Vigi Ferraioli, que es uno de los penalistas italianos más completos y versados que encuentro. Y ahí nos plantea una situación que ya venía planteando Sigmund Bauman en cuanto a las consecuencias humanas de la globalización y su impacto en el derecho penal de las naciones. ¿Cómo se puede coordinar un derecho penal nacional con la globalización que implica la inexistencia de fronteras y la inexistencia de muros? Y entonces él plantea que hay una crisis del derecho penal en cuanto a la credibilidad, porque si bien hay mayor cantidad de leyes, mayor cantidad de tratados que plantean la igualdad entre todos los seres humanos, resulta evidente que cada día hay más desigualdad por una cuestión clasista también, entre los seres humanos. Y además la impotencia de ese derecho de resolver las cuestiones que trae a cargada las nuevas criminalidades que propone la globalización. Y ahí nos plantea entonces una mutación entre la cuestión criminal y la cuestión penal. Partiendo de la base de que la cuestión criminal apunta a la naturaleza social, política y económica de las criminalidades, mientras que la cuestión penal apunta a las formas de prevención del delito y de las penas arbitrarias y los casos de impunidad. Nosotros, a modo de ejemplo, justamente en 2009-2010, cuando dábamos este tema en la misma facultad de manera presencial, planteamos un ejemplo en cuanto a, porque justo en ese momento estaba en la campaña política para también cargos de diputados, y analizábamos la figura de Francisco de Narváez, que paradójicamente había sido primero candidato a gobernador siendo de nacionalidad colombiana cuando la Constitución pide, o la ley, pedía que fuera ciudadano de la provincia, nativo de la provincia. Pero bueno, hubo una interpretación jurisprudencial a cargo del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, hablado por la Corte, que habilitó que tanto de Narváez como Scioli, que tampoco era nativo de la provincia de Buenos Aires, se presentaran a elecciones, bueno, ya sabemos quién ganó. Pero la particularidad de esto es que la campaña de de Narváez estaba basada en la figura de la seguridad. Más allá de la mediatización de Lali Calicat y de Ineli como un director de campaña, básicamente un Durán Barba cualquiera, estaba basada en la seguridad y justamente en estos planteos que nos hace Luigi Ferraioli. ¿De qué manera se pensaba que el ciudadano iba a estar más tranquilo y las ciudadanas iban a estar más tranquilos? Si no era con el aumento de las penas en determinados delitos. En correlación con el caso Bloomberg, se aumentaron las penas de determinados delitos y siempre se planteó la baja de la edad de inimputabilidad del delito. Como si estas dos medidas pudieran incidir en la baja del delito sin una verdadera transformación política económica social y sin verdaderas políticas criminales que apuntaran al conflicto en sí. eran ventajes que siguen utilizándose porque si ustedes han tenido oportunidad de ver las nuevas propuestas sobre todo de los candidatos liberales, apuntan exactamente a lo mismo. La idea no es más que modificar, maquillar el código penal sin atender a las verdaderas causas del delito. Y nuevamente se transforma en un problema de clases porque se persigue determinado tipo de delitos cometidos por determinadas personas que pertenecen a determinadas clases sociales y no se persiguen otro tipo de delitos porque pareciera que causa mayor conmoción, un robo, que es la evasión fiscal. Entonces se va manejando mediáticamente la cuestión y se dejan de lado delitos de las clases pudiantes por delitos de las clases desfavorecidas o de las clases pobres y solamente se persigue determinado tipo de delito que tiene un impacto social. Esto merece un estudio muchísimo más profundo de lo que estamos nosotros también capacitados para hacerlo. Simplemente es un relevamiento de lo que la realidad nos está mostrando. Sin detenernos en una justificación de lo que se está haciendo o una injustificación de lo que se está haciendo. Simplemente es una realidad. Se está atacando el delito con medidas que realmente y evidentemente no están resultando porque justamente nos están atacando las causas. Ahora, ¿qué nos dice Luigi Ferraioli de la cuestión criminal que hablábamos que era la naturaleza social, la economía social de las criminalidades? Él reconoce tres nuevas formas de criminalidad. Esto siempre teniendo en cuenta que la globalización implica una transnacionalización de todas las cuestiones, sea medios de comunicación, sea relaciones sociales, sea relaciones humanas, sea relaciones diplomáticas, etc. que no reconoce una frontera específica y que además pareciera que es ilimitada porque no hay manera de ponerle un coto a esta transnacionalidad. Entonces nos propone o nos cuenta que hay tres nuevas formas de criminalidad. que son los poderes criminales propiamente dichos, que siempre han existido en realidad pero que aún están más masificados, que sería el crimen organizado. Y ahí apunta tanto al terrorismo, recordemos que Afganistán fue recuperada por los talibanes, por ejemplo, y las distintas mafias en Italia, en Colombia, en Estados Unidos, aquí los monos, por ejemplo. Otra de las formas es los crímenes de los poderes económicos que apuntan a la devastación del medio ambiente y a la devastación de las condiciones de vida de las poblaciones en las que estos poderes económicos incorporan sus garras porque aparte están evalados por gobiernos en los que la dádiva es más poderosa que solucionar los problemas de la gente. Piensen en situaciones que se dan en países pobres, particularmente africanos o de nuestra América Latina, en las que aparecen las grandes corporaciones, las grandes multinacionales que devastan el medio ambiente, devastan la salud de la población, buscando minería, buscando agricultura, sin tener ningún costo, sin tener ninguna limitación por parte de los gobiernos nacionales. Y por último tenemos los poderes públicos, que es la corrupción y la apropiación de la cosa pública, de la que Argentina tiene ejemplos durante todos y cada uno de sus gobiernos. En cuanto a la cuestión penal, nos plantea, que aparte está dado por la forma de intervención punitiva y los niveles de impunidad, y además habla de la prevención del delito y la prevención de las penas arbitrarias, Ferragüel encuentra que lo único positivo que tenemos a nivel globalización es la Corte Penal Internacional contra los Delitos Humanitarios, que una de las poquísimas intervenciones que tuvo fue en los delitos cometidos en Yugoslavia con la condena de Milosevic, y de la que participó activamente y fue miembro de la Corte antes de ser miembro de nuestra Corte fue la doctora Carmen Argibay. Es como que el único tribunal internacional con incidencia y con las características necesarias para ponerle un coto, ponerle una limitación a este desbande del crimen organizado, sería la Corte Penal Internacional, de ahí que propone que se amplíen sus competencias a otro tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, con la trata de personas y demás, cuando exceden el ámbito y la soberanía nacional de los estados. Pero aparte, Ferraglioli analiza más o menos como lo hicimos nosotros y con el ejemplo que les di de las campañas políticas a diputados, que siempre los planteos que se hacen para la lucha contra el delito es el endurecimiento de las penas, es las reformas y la incorporación al Código Civil de cada vez más leyes, es un contrasentido tener tanta cantidad de leyes que van modificando al Código Penal, se van agregando, 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 en realidad de hacer una nueva reforma al Código Penal que responda a alineamientos claros y precisos de una política criminal. Hay muchísimos especialistas en nuestro país que yo creo que estarían dispuestos a hacerlo. Plantea también la selectividad del derecho penal, que no es una idea propia de Ferraglioli. No sé si han tenido oportunidad en el derecho penal, sobre todo en Penal 2, de leer a Zaffaroni. Zaffaroni siempre nos dice que las clases pobres, las clases desfavorecidas, solo ven una faz del derecho, que es la faz represiva. Solo conocen la parte del derecho penal. Esto tiene que ver con esa necesidad de seguridad que tienen las clases altas y medias, en particular las medias, porque las altas pareciera que no forman parte del sistema, de que si estamos convencidos de que se persigue el delito, sobre todo el delito de robo, el delito de la propiedad, que pareciera que es el que más nos afecta, nos sentimos seguros dentro de todas las inseguridades económicas y sociales que nosotros padecemos. Pero pareciera que toda la emotividad se tranquiliza cuando hay un delito de robo que es esclarecido. Insisto, no sé las motivaciones, no entiendo las motivaciones que nos hacen pensar que un delito de robo es más grave que la evasión fiscal, que la apropiación de recursos públicos, que la defraudación pública y demás. Pero evidentemente nos afecta muchísimo más una cuestión que repercute sobre el derecho de propiedad que delitos que son tanto o más graves, pero que repercuten en otras áreas que evidentemente no nos afectan. Pero bueno, es una manera de descargar en el pequeño delincuente todas las frustraciones que las clases tienen y aparte es un arma poderosa que tiene el Estado, la policía y lamentablemente el poder judicial para subsanar determinados errores en la falta de políticas públicas, políticas sociales y políticas económicas acordes a las necesidades humanas. Por eso también plantea Ferraioli la necesidad de dejar ese derecho penal máximo y pasar un derecho penal mínimo en el que haya una regulación de lo que es verdaderamente importante y eso implica, claro, poner sobre la mesa qué es lo que importa. Y los planteos que no son nuevos, por ejemplo tenemos el fallo Riola, que lo podemos charlar, hablan de rever la penalización del narcotráfico, en realidad no del narcotráfico, del consumo de drogas, de tomar en serio la penalización del uso de armas, tener en cuenta las contravenciones y demás, de manera de hacer que el derecho penal sea un derecho efectivo y que aparezca cuando hay un verdadero delito. No que aparezca para apaciguar los estados de ánimo cuando las cuestiones, sobre todo económicas y sociales, no son favorables a toda la ciudadanía. Pero insisto, aparece esta paradoja de que frente a los padecimientos sociales y los padecimientos económicos aparecen estas propuestas de elevar las penas, de bajar la edad de inimputabilidad como soluciones mágicas a una cuestión que evidentemente requiere de un análisis insisto, de política criminal seria que no se está dando. Creo que con esto podemos dar por cerrado Ferraioli, la idea no es darles todo el texto, sino un pantallazo. Imagino que para esta altura ya lo tendrán leído, pero bueno, las cuestiones más importantes que a mí me interesa que sepan es esa diferencia que hace entre cuestión criminal y cuestión penal y cuáles son las consecuencias de la globalización en el derecho penal. El texto de Cieza tiene mucho que ver con esto también, pero Cieza se basa en investigaciones propias y en cuestiones que están en boga en la actualidad argentina, en particular la participación de los civiles en la dictadura con las nuevas condenas que ha hablado la Corte y la figura de Lofer, que es el armado de causas a personajes políticos por el gobierno contrario. No me voy a detener mucho en el texto porque no es un texto complicado, simplemente hace esa disquisición de la participación de los civiles, que era algo que no se estaba considerando siempre, por eso un golpe de Estado cívico-militar y parece mentira que aún no se haya terminado de conocer el destino de los desaparecidos y además que aún no se haya juzgado a todos los que participaron de esa terrible historia en nuestro país. Pero bueno, lo importante es que se está juzgando, eso no hay que perderlo de vista. Ante cualquier duda, me escriben al correo electrónico, no hay ningún inconveniente, interpreto que ya para esta altura, insisto, deben tener una idea base, pero lo interesante es que ustedes puedan relacionar que lo que estamos hablando en sí de sociología jurídica o penal tiene una relación en base fundamental con la teoría crítica. Porque nuevamente estamos hablando de quién emana el derecho penal actual vigente y cuáles son las consideraciones que se hacen de ese derecho penal. Y además, nuevamente, las propuestas de cambio provienen de determinadas clases sociales. Esas clases sociales que requieren la seguridad del derecho de la propiedad por sobre todo otro derecho. No es más que un carácter que nuevamente planteamos de ese derecho liberal imperante. Y además, esa tranquilidad que nos queda de que hay una persecución del otro, del outsider, que es o el pobre o el migrante. Entonces, sabiendo que va a haber una persecución de ese tipo de ciudadanos o ciudadanas, y sabiendo que la propiedad va a estar protegida por los poderes del Estado represivos, entonces pareciera que eso hace nuestra vida más tranquila. En realidad no es así, porque los problemas siguen estando. Las cuestiones económicas y las cuestiones sociales no van a desaparecer por la baja de la edad de inimputabilidad, y tampoco va a disminuir el delito por esas cuestiones. Porque no se están analizando verdaderamente las causas del delito. Y tiene que ver, como lo dijimos, de relevar hasta qué punto el derecho liberal, el derecho positivo, el derecho imperante, da respuesta a todos y cada una de las nuevas problemáticas y de los nuevos conflictos que se dan. Evidentemente no, evidentemente no, más aún si nosotros debemos buscar el culpable de todos nuestros males en el migrante o en el pobre. Me hubiera gustado esta charla, la hubiéramos podido tener en vivo y en directo, pero bueno, fue una complicación del lunes, y parece que no, pero se fue complicando la semana, así que pido disculpas por la tardanza en el video. Igualmente estaba convencida de que podían leer el texto sin ninguna dificultad, porque no me pareció un texto complicado. Quiero agradecerles la participación en el foro en las tres oportunidades, porque las participaciones, sobre todo en el último, en que tuvieron que hacer un análisis de un video no fácil en cuanto al lenguaje, fue muy enriquecedor la participación que tuvieron, aunque debo decir que no fue una participación masiva de toda la cursada, pero los que participaron, que participaron a su vez en las tres propuestas, sus aportes fueron muy enriquecedores y los agradezco. Eso por supuesto es parte de la nota de concepto. Nos vemos mañana a partir de las cinco de la tarde. Cualquier dificultad que tengan, les pido que avisen con anticipación y con antelación. Aquellos que no puedan rendir por cuestiones médicas, por favor tengan certificado a mano para enviar. Y en ese caso reprogramaríamos el parcial para el lunes próximo, que ya estamos en noviembre, junto con el recuperatorio de quienes mañana no puedan alcanzar el 6. Sin más, me despido y estoy atenta a las dudas que puedan presentar. Les dejo un saludo, un buen domingo y nos vemos mañana. Muchas gracias.